En la entrevista de Noticiero Hechos, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas reveló que pandilleros están huyendo a otros países de la región debido al desarrollo del Plan Control Territorial, información obtenida por comunicación constante con los funcionarios de seguridad del Triángulo Norte. Y efectivamente tenemos información, me comunico con los ministros de Seguridad del Triángulo Norte, en lo cual sí ellos han experimentado que en sus países, tanto Guatemala como Honduras, ha existido una migración desde El Salvador hacia esos países de estos grupos pandilleriles, efectivamente porque les hemos cercado el territorio, les hemos disputado el territorio. El mes de julio cerró con 154 homicidios. El promedio pasó de 10 a 4 hechos violentos por día. También se reportan 7.900 capturas, de las cuales el 50% tienen relación con grupos de pandillas. Según las autoridades, estos datos también reflejan el control que están ejerciendo en las cárceles para eliminar la comunicación con el exterior. Y como incluso también encontramos de financiada, las direcciones de centros penales, hemos pedido un refuerzo presupuestario, ya firmé yo uno, hemos pedido un refuerzo al Ministerio de Hacienda, no a la Asamblea Legislativa, de 22 millones de dólares para terminar el año. Y ahí van 10 millones de dólares que van en concepto de alimentación para privados de libertad, de octubre a diciembre, eso es para terminar el año. Dentro de las estrategias se encuentran hacer autosostenibles los penales. Cada año el país gasta 46 millones de dólares para la alimentación de cerca de 40.000 privados de libertad. Por eso es que nosotros queremos volver autosostenibles y tenemos las granjas penitenciarias. Incluso la granja a la que fuimos en Zacatecoluca tiene alrededor como de 27 manzanas, que son manzanas que están ahí ociosas, que perfectamente pueden producirse. Ahí te da espacio para poder sembrar hortalizas, para poder tener crianza de pollo, ganado, pelihuey. Por eso es que queremos firmar el convenio con el Ministerio de Agricultura. El actual gobierno también denuncia supuestas irregularidades por exmisionarios de seguridad, como en el manejo de las tiendas penitenciarias por 14 millones de dólares y 22 millones en una granja penitenciaria de Zacatecoluca.